¿Cuál era su relación con la víctima? Sexual. Sí. No, no me refiero a eso. ¿Es usted su esposa, su hermana, su novia o qué cosa? Apenas si nos conocíamos, solo habíamos salido dos veces, pero ya nos habíamos cogido mucho cariño. Pinches viejas putas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!